Estamos en el Club Sarandío Universitario, en la zona campestre, la sede campestre de este precioso club, con el presidente, el señor Luis Alves Melo, a pocos días del inicio de la temporada. Gracias por recibirnos, presidente. ¿Está todo pronto ya para recibir a los socios? Bueno, gracias a ustedes por difundir lo que es nuestra institución. Sí, realmente ya el domingo es la inauguración oficial de la temporada, que va hasta comienzo de marzo, y estamos en los detalles finales de mantenimiento más que nada para la temporada. ¿Qué ofrece esta sede a los socios en el verano? A partir de las 10 de la mañana está habilitada la piscina, y de ahí hasta las 10 de la noche. Ofrece churrajeras, varias churrajeras con comodidades, con sombras. Ofrece una cantina, un servicio de cantina muy bien habilitada, y ofrece el verde espectacular que tenemos acá en la piscina. El complejo mismo tiene 14 hectáreas, así que hay bastante espacio para disfrutarlo, tanto acá adentro del predio de la piscina, propiamente dicho, como para afuera. Y en la noche, a las 10 de la noche termina el horario de piscina, tenemos luz adentro, interna, en la piscina, por el mismo cuidado de los chicos y por la decoración. Y a partir de esa hora los socios pueden seguir hasta la hora que quieran, con su asadito, su placer de estar acá disfrutando del calor mismo, acá en nuestro césped. Son situaciones que nosotros valoramos por los mismos socios del club que trabajan todo el día y salen a trabajar 6, 7, 8 de la noche y tienen un tiempo más para disfrutarlas. La piscina está pensada para todas las edades, desde chicos hasta aquellos que les gusta nadar, ¿no? Claro, exactamente. Tenemos también cuida guardavidas, que dicen, que protegen. Vamos a tener clase de gimnasia, agua zumba, gimnasia, hay actividades de karate, hay actividades que algunas traemos del gimnasio para acá para el beneficio del socio, que les gusta hacer una actividad y no parar definitivamente como lo hacemos la mayoría. Termina la temporada allá en el club, hoy cerramos la actividad del 30 de noviembre, ya la actividad oficial se clasuró y hoy parte ya viene para acá. Entonces acá hay aparatos también, hay unas cosas que pueden ir haciendo y hay profesores, vamos a hacer escuelitas de fútbol para los socios con referentes nuestros que están trabajando en eso, hay voleibol de arena, hacemos competencia, hay actividad bastante amplia que durante los tres meses lo usamos.